Sonido Figueroa Cuando antes nos bañábamos, hoy con el tiempo ya se ha secado Así mismo se ha secado mi corazón, porque tú ya no estás aquí a mi lado No sé por qué esto me tuvo que pasar a mí, si yo contigo estaba ilusionado Sin tu cariño será muy difícil vivir, porque estoy de ti enamorado Te alejaste de mí, sin importarte que, mi vida te entregue sin condición Te alejaste de mí, me has hecho un infeliz y destrozaste así mi corazón Ay, mendiga chafarra, pero algún día lo pagarás Esto es, Abacito y su cantica En la rollito donde antes nos bañábamos, hoy con el tiempo ya se ha secado Así mismo se ha secado mi corazón, porque tú ya no estás aquí a mi lado No sé por qué esto me tuvo que pasar a mí, si yo contigo estaba ilusionado Sin tu cariño será muy difícil vivir, porque estoy de ti enamorado Te alejaste de mí, sin importarte que, mi vida te entregue sin condición Te alejaste de mí, me has hecho un infeliz y destrozaste así mi corazón Hoy nomás Y así lo baila la gente Allá en Juchitán, Guerrero Mi pueblo querido Allá en Juchitán, Guerrero Allá en Juchitán, Guerrero